Ante la mención que se hace en un video presuntamente de la Autoría de Bandas Delincuenciales de Barranca Bermeja, en las noticias llegó hasta Credos para conocer su reacción ante la mención. Nos atendió Ramón Abril. Claro que no es delincuencia común. El llamado que nosotros hacemos como Organización Defensora de Derechos Humanos a las autoridades civiles, militares y policiales es que se reconozca una problemática de la presencia de un actor armado, un grupo armado ilegal en la región y que sencillamente no se reduzca a simples conflictos por ollas de microtráfico en la ciudad. Yo creo que el problema es mucho más grande y tiene que haber un reconocimiento para que puedan desarrollar las acciones acordes de acuerdo a la problemática que tenemos. Abril se refirió al origen de ese hecho y señaló en particular a un grupo armado y su accionar en una amplia geografía regional en esta zona de la patria. Este año hemos presentado cerca de 18 comunicados o pronunciamientos públicos. Hemos presentado tres boletines y un informe en el cual damos cuenta de cómo ha sido todo el proceso de expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia en toda la región del Magdalena Medio, pero además cómo esto genera un control tácito efectivo en todo el territorio y en especial en la ciudad de Barranca Bermeja. Indicó que la reacción de dicho grupo armado obedece a las denuncias que sobre su accionar ha hecho credos. Pues lo que nosotros decimos es que sencillamente es una respuesta ante las graves denuncias que ha elaborado y que ha presentado públicamente la corporación ante el gran avance y expansión de grupos herederos del paramilitarismo de la autodefensa gaitanistas y su interrelación entre sectores políticos, económicos y militares en toda la región. Por supuesto que lo que nosotros hacemos es una denuncia pública y no vamos a dejar de hacerla. Indicó Abril que una paz total como la propuesta por el gobierno nacional de Gustavo Petro en medio de este ambiente hostil hace difícil el proceso. Creo que es difícil, es difícil el llamado que nosotros hacemos a la solución política y negociada y sencillamente lo que le estamos diciendo a los grupos armados ilegales es que se firme un acuerdo humanitario para el cese multilateral al fuego y las hostilidades. Recientemente este 21 de octubre vinimos de una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos en alianza o digamos al tiempo del lanzamiento de la mesa humanitaria del Magdalena Medio y el acuerdo humanitario en el cual decimos que en el marco de la confrontación se tiene que sacar a la población civil y a sus bienes de la guerra y que este es el primer camino para comenzar a construir la paz total. Se dijo finalmente que ante estos señalamientos y amenazas, Credos adopta sus medidas de seguridad pero le exija al Estado la debida protección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!